Vamos a hablar de las tertulias literarias en tierras de Isabela Católica porque este próximo viernes concluyen el curso 2022-2023. Esta noche nos acompaña Alfonso Hernández, que es uno de los coordinadores. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Acompañado por Mariano García Pásano. Mariano, buenas noches. Buenas noches. Otro de los coordinadores y nos falta la presencia de José María Lara, que es otra de las personas que también coordina las tertulias. Bueno, antes de entrar en materia y de desvelar de qué va a consistir esta última tertulia, ¿cómo se va a hablar el curso? Muy positivo. Después de un largo periodo que todo el mundo hemos sufrido de una forma determinada, pues creo que ha sido un curso intenso, donde hemos visto caras nuevas, donde ha habido una participación. Es decir, los tertulianos han aumentado, han participado mucho más. Hemos metido incluso gente joven, lo cual eso nos satisface. Y bueno, pues es un año en el que nos tenemos que dar por satisfechos, como si hubiésemos empezado un poco de nuevo. Y eso siempre es positivo. El camino hay que andarle todos los días, hay que luchar todos los días. Y llegamos a una final de curso, en el cual tenemos que terminar como empezamos. Con ilusión, con ganas, con fuerza, con ganas de seguir. Y nada mejor que terminar con música, ¿verdad Mariano? Pues Mariano, vamos a desvelar la última tertulia. ¿En qué va a consistir este año? Pues vamos a tener la colaboración extraordinaria de otras tertulias. La tertulia flamenca-medinense, que nos presta a nuestro gran guitarrista Faustino de Dueñas y al gran cantaol José Pablo Lucas. ¿Apodado? Lechuga. Lechuga, sí. Yo me imagino que con... Además, con las palabras que no lo ha dicho de Mariano García Pácero. Bueno, es algo que ya hemos hecho alguna vez. Sí, nos reunimos de vez en cuando en nuestro cuarto de cabales, como dicen los flamencos, para pasar un rato. Y así, oímos la guitarra, escuchamos el cante y de vez en cuando sale un poemilla o una alusión literaria a lo que estamos haciendo, porque hay abundante material de este tipo. Los poetas han sido siempre inspirados, muy inspirados por el flamenco. La guitarra flamenca de Faustino de Dueñas con el cante de José Pablo Lucas. Yo me imagino que con estos dos artistas el éxito de la tertulia está garantizado, que haya un aforo de acorde a la calidad de los invitados. Nosotros tenemos ya unos incondicionales permanentes que realmente participan, nos siguen y evidentemente estamos asistiendo a un final de etapa. Estamos en un final de curso, estamos en un final de lecciones, estamos en un final donde realmente termina una etapa y empieza otra. Nosotros, es decir, después de 27 años dando nuestros poemas y nuestros andares literarios, bueno, pues no es nada nuevo. Lo que sirve de nuevo es unas elecciones que son las que estamos compartiendo. Y nada mejor que nuestras tertulias literarias con esa guitarra flamenca, con esa forma de acariciarla que tiene Faustino, que eso es un embrujo determinado. Y nada menos que con José Pablo, que realmente pone su alma en su cante y en sus bulerías y en sus fondos. Y que duda cabe todo eso, aderezado con esa forma de acompañar y acompasar con su verso, Mariano, pues creo que es garantizar una velada magnífica. Yo no sé, Mariano, te habrán llamado muchas cosas, pero ¿Rasoda alguna vez te han dicho? ¿Rasoda? Bueno, Rasoda es el… Rasoda en la antigüedad era el poeta, pero luego se convirtió en el recitador de versos. Y hasta ahora, ahora, Rasoda se le conoce como recitador de versos. Y en una misma persona se puede dar los dos casos, los dos extraordinarios casos, que son los de Rasoda, compositor de poemas, poeta, y Rasoda, declamador, recitador. A ver, pues eso. ¿Qué se puede decir en esta tertulia que no hayas contado ya, Mariano, en estas cientos y cientos de tertulias flamencas que habéis llevado a cabo? ¿Qué se puede contar como novedad? Pues es difícil, claro. Lo único que tienes que echar en manos siempre de que surja el duende, que surja el estado anímico del cantaor y el tocaor, sobre todo. Para que nos lleven a esos momentos maravillosos, sublimes, que serán en ciertos momentos en el canto flamenco y que el público sabe captar y catar. En Medina hay una afición contrastada ya a través de las numerosas ocasiones que ha tenido el público de Medina de escuchar buen flamenco. Por las tertulias nuestras, las tertulias flamencas, han pasado los mejores cantadores durante 50 años. Ahí tenemos los 42 o 43 años de la muestra flamenca, que todos los años en San Atolín, en el auditorio municipal, está de cara a un público exigente, aficionado, que sabe a lo que va a escuchar. Está como uno de los extras, de los plus del programa de las ferias. Esa naturalidad. Yo recuerdo, Mariano, no sé si hace 40 años, posiblemente sí, que yo acudí a una de las primeras tertulias que era en el Palacio de Doñas. Ahí, al principio, ese fue un poco el nacimiento de las tertulias, ese lugar. Allí empezó todo, sí, allí estuvimos unos años y luego hemos ido paseando el cante y la guitarra y el baile y la poesía por diversos escenarios. Me acuerdo que uno de ellos fue el patio del Palacio Testamentario, en el patio del Hospital de Simón Ruiz. También estuvimos allí. Y recuerdo alguno más, ahora no me di cuenta, hasta que recalamos definitivamente el escenario estupendo definitivo que es el auditorio. Igual le ha pasado, Alfonso, a las tertulias. No ha sido siempre en el centro cultural. Habéis pasado por otras sedes, la Casa de Cultura. La Casa de Cultura, arrancamos en la Casa de Cultura, fue el inicio, hace veintitantos años que arrancamos ahí. Y luego después ya nos trasladamos al Palacio Testamentario, al Centro Cultural Integrado. Y allí hemos pasado por distintas salas. También hemos tenido algunas salidas. Hemos hecho algunas tertulias fuera de aquí, de Medina, en Arevalo, en Pozaldez, en Madrigal, en varios sitios. Hemos ido recorriendo Valladolid. Bueno, es decir, lo que dice Mariano, las tertulias transmiten emoción, sentimientos. Y los poetas se inspiran en algo determinado para transmitirlo de una forma, pues, cada uno o bien con el cante o bien con la guitarra o bien con ese verso que sabe llegar de una forma determinada. Bien sea el mismo poeta o bien sea ese rasoda que transmite un poco más emocionalmente. No todos los poetas a veces lo transmiten en su escritura y en su verso, pero a veces yo lo conozco con Torices, dice a mí, yo escribo, pero tú léeme los versos porque les das otro aire totalmente distinto. Son distintos las, iba a decir, las aficiones. Son distintos los públicos, los asistentes de Valladolid, de Arevalo, de Medina. Son la zona a lo mejor más rural, que puede ser Medina más que Valladolid. Son diferentes, Mariano? No, no, exacto. No, todo depende del artista, del que esté en el escenario, el que esté diciendo, tocando la guitarra, cantando, recetando, eso es lo importante. El público le mueve, le emociona, le llega al sentimiento, la voz del recitador, del tocador, la música del tocador o el cante, si es por derecho, si es bueno. Si todo eso tiene algo que decir, para el público es lo mismo, eso va a llegar seguro, o si es al contrario, si en un público terminado no llegas con lo que estás haciendo, con tus poemas, con tu guitarra o con tu cante, si no llegas con lo que estás haciendo, si no llegas con tuavi, si no llegas a un público va a ser difícil que llegues a otros, a los demás. Claro, es transmitir sentimientos, emociones, que se transmiten de muchas formas determinadas, con la música, con el verso, con muchos conceptos, que es lo que dice Mariano, hay que llegar, para llegar hay que traspasar una barrera de emociones y eso es lo que realmente hemos tratado de hacerlo. Desde las tertulias hemos buscado escritores, poetas, poetas del pueblo que realmente escriben con su sentimiento y escriben de una forma muy determinada. No es que vayan a ganar ningún planeta, pero sí que han ganado ese repertorio emocional que cada pueblo tiene, su historia y que realmente unos u otros lo saben transmitir. Eso puede ser lo más interesante de las tertulias, esa apertura a cualquier clase de público, cualquier nivel cultural que desee, que quiera compartir con nosotros una tertulia, una jornada de versos, ahí estamos sin ningún problema para que se acerque a nosotros. Lo que pasa es que tenéis, Mariano, una asignatura pendiente, que es la gente más joven, la gente de 20, 25 que no se van sumando. Sí, pero eso te ocurre en todos los ámbitos culturales. Las dos 25 y 30 es una batalla un poco perdida. Es el problema. Eso con el... ¿Con las redes sociales hoy? No, quiero decirte, por ejemplo, con la música última, que no sé, con la Happy o como sea. El reggaetón. El reggaetón. Porque el rock and roll yo creo que ya está muy pasado. Todo lo que tenga que ver con eso, ya lo ves, 20.000, 30.000 personas estando durante dos o tres días sin dormir, sin comer, sin beber. O bueno, un poco más o menos allí fijos. Eso es... ¿Qué vamos a hacer? Pero tiene una cosa, María. Yo creo que es normal lo que está ocurriendo ahí. Y estas personas de 25 de ahora, cuando tengan 50, son las que van a ir. Son las que se van a enganchar a las tertulias. Pero es que tú fíjate el proceso como ha ido, claro. Es decir, ¿cuál era antes la transcripción de las cosas? Cuando la gente no sabía leer y escribir, pues ahí están los retablos, están la pintura, donde realmente transmitían ese sentimiento, esas emociones a través de ese arte que sigue. A medida que la gente fue educándose y emancipándose, ya podían leer libros que antiguamente, pues eso no existía. Y hoy tenemos las redes sociales. Las redes sociales tienen un poder infinito y no se sabe manejar. Yo creo que no se digiere toda la cantidad de información que llega. Y está lleno la juventud. Entonces, van donde más rápidamente les llega una emoción, un sentimiento. Pero ¿qué les dura eso? Nada. Les dura un instante. Porque a los 10 minutos hay otra cosa que tapa la anterior. Y es una cadena permanente que les tienen abstraídos totalmente. Yo entiendo que las máquinas que tenemos, que es un avance maravilloso, que es extraordinario las herramientas, pero hay que saber manejarlas. Y que no puedes estar todo el día... No, no, es que lo dice Internet. Pues perdona. El problema es clarísimo y ha sido ya estudiado, investigado por mentes importantes y clarísimas. Es la educación y la formación que tiene el individuo, en este caso el niño, desde que entra en el ambiente familiar, social y cultural familiar, hasta que llega a ese mismo ambiente cultural y social en el colegio, para pasar después a la universidad, etcétera, etcétera. Ahí está la formación en la educación. Hay que leer, por ejemplo, se lee un poco más que antes, pero no se lee apenas. Esto es un hándicap tremendo, tremendo, que da pena y da miedo. La formación en la educación está, primero ya te digo, en eso, en la familia, en el colegio, en la educación primaria, en todo el proceso de educación. Y eso llega a la sociedad. Decía una entrevista de las últimas que llegó a realizar Jesús Quintero, el loco de la colina, decía, ahora mismo hay más analfabetos que nunca. Y el problema está que encima tienen toda su disposición para no serlo y encima como que se enorgullecen de ser analfabetos. Pues es que parece que no... Sí, porque piensan que lo tienen todo. Que lo tienen todo. Que lo tienen todo a mano y es verdad que lo tienen. Y es fácil. Dan un botón. Todo el botón y lo tienen, claro. Ya, el libro no les interesa, no les interesa molestarse ir a una biblioteca, por ejemplo, preguntar a alguien, a algún amigo, a algún profesor, no les da lo mismo porque lo tienen así a mano. Y entonces si se lo das, se ha hecho... Lo que decía antes, tenía que ir a la biblioteca, ahí vas al libro. Y ahí estaban las cosas que ibas a buscar. El profesor, las cosas. El profesor, había que preguntarle. La familia, el respeto. Al padre. Todo eso, hemos llegado a una pena de vocabulario que tenemos en estos momentos. Es un vocabulario muy pobre, muy triste, ¿no? Donde realmente no se profundiza. El ok, unos lenguajes que quizá, bueno, el tema informático y los whatsapps y este tipo de cosas, pues lo ha simplificado, pero eso no es comunicar, eso es anunciar... ¿Vamos a ir a peor o no? Yo creo que... Ya hemos tocado fondo. Con el tiempo se curará. A peor no podemos ir. Ya hemos tocado fondo y a partir de hoy ya todo mejora, ¿no? Sí. Esto, lo que decíamos, eso se cura con los años, evidentemente, ¿no? Yo entiendo que esas herramientas que no han venido para pasar un rato, que van venido para quedarse, hay que irlas manejando, aprendiendo, y con el tiempo irás, es decir, clasificando un poco y encajándote lo que realmente funciona. Pero es que es la nueva tecnología, es que es la herramienta que llega. Y eso, lo que dice Mariano, eso no educa, eso no forma, eso no tiene valores, eso es una herramienta que te llega porque es muy fácil. En estos momentos, leía yo, un día pasado de estos, que alguien, en la tertulia también, decía, de poetas, que los únicos que leen poesía, ya los poetas, son los propios poetas, unos se leen a otros. Si nos interesa la poesía, pues sí, a un círculo muy determinado. Y si eso lo extrapolamos a otros ámbitos y menesteres de la cultura, pues te puede pasar con el arte, igual con la música y eso. Se va reduciendo ese ámbito, se va reduciendo a los propios autores, a los propios intereses, incluso económicos, a la gente que vive de ello, que hay gente que vive del arte, hay poetas que viven de su poesía, y hay músicos que viven de su música, por supuesto. Me refiero a la música un poco, no sé, vamos a llamarla clásica. Y eso, pues, te da idea un poco de la inhibición de una parte importante de la juventud, del público, del pueblo en general, hacia la cultura. El asistente a este tipo de tertulias, os centramos en las vuestras, porque es lo que toca esta noche, ¿qué condición social? ¿Da igual? Sí, sí, sí. Tenemos de todas claves sociales, ¿no? Son personas interesadas, unos porque les gusta escribir, otros porque les gusta escuchar, otros porque les gusta recitar, es decir, son personas normales que tienen un cierto sentimiento, emoción de transmitir algo, y como dice más mariano, está abierto a cualquiera que pueda participar sin ningún problema. Nosotros no ponemos ningún veto de ninguna clase, al contrario, cuando abrimos una idea, hombre, en estas concretamente, vamos a divertirnos un poco y a pasar, es decir, cerramos un curso con una alegría, con un sentimiento, con una emoción, con un cante, con una música, que es un poco homenaje a todos aquellos que han participado durante todo un curso en las tertulias, y abrir un poco la esperanza y la puerta después del verano para seguir haciendo cosas, porque sí, hay escritores, hay poetas, hay libros que presentar, hay muchos temas que están pendientes, que yo entiendo que en una situación como la que estamos viviendo donde faltan líderes políticos, sociales, religiosos de la sociedad, hay que transmitir otra cosa distinta, es decir, ¿por qué? Porque esa gente que ahora no está hay que irles madurando, y amigo, se madura con el sol, con el agua, con la lluvia, con el amor, con el sentimiento, es un poco de labor, ¿no? Sí, hay gente que tiene un índice de curiosidad de ese público, de esas personas que decías, Javi y Javier, que iban a las tertulias. En la poesía está muy claro, clarísimo, que aunque no hayas leído poesía, y si la has leído no la has entendido bien, si la oyes recitar cambia el panorama totalmente, se sienten identificados de alguna manera, escuchan con la boca abierta, y a lo mejor, la verdad, pues se están enterando muy poco de lo que, igual que se hubiesen leído ellos del libro, pero el transmitir en otra voz lo que te están diciendo, recitando y haciéndolo bien, clama la atención, llama la atención, del espectador, del oyente, de una manera radical, o si no, bueno, la experiencia la tenemos y que la tenemos nosotros, la hemos comprobado multitud de veces. ¿Cómo es posible que eso, que una poesía de Juan Ramón, algo difícil, de Juan Ramón Jiménez, o del Machado, un poco más difícil, o de poetas ya vanguardistas, Jaime Gil de Viedma, o gente de esta, que a uno mismo le cuesta trabajo a veces interpretar ciertas metáforas e imágenes difíciles, como el espectador al que se lo recitas, como está teniendo, viviendo un sentimiento que está transmitiendo la poesía a través de la voz, de la manera de recitar del recitador, del Rasoda. Eso es una cosa muy interesante. Si no lees, escucha. Decía Luis Rosales, genial granadino Luis Rosales, de la guitarra, y dice, la guitarra suena, la guitarra habla, habla. Cuando no tengas nada en la vida, oye la guitarra. O sea, no hace falta que tú no tocas. Y tú no eres experto en asuntos de la guitarra. Pero si oyes la guitarra, eso te está hablando. La guitarra suena, la guitarra habla. Hay dos tertulias al año que son festivas. Esta es una de ellas porque es la de fin de curso y luego está en Navidad, que con todos esa época navideña que tenéis la cena. Esa es importantísima, pero yo voy a resaltar la última que habíamos tenido fue una tertulia originalísima donde estuvimos cantando rogativas. Donde realmente, es decir, una participación, ¿verdad? Sí, pero no hemos hecho nada. Ha caído cuatro gotas. Nada, Ha caído cuatro gotas. En el cielo no se han escuchado. Mira que tuvimos voluntad. Buscamos a los que todavía conservaban en la memoria las rogativas más profundas así que habían hecho llover alguna vez, pero nada, chico. Bueno, según el nombre del tiempo fueron cuatro gotas, pero bueno, conseguimos cuatro gotas. Realmente fue bueno, pero fue algo extraordinario donde se arrancó, yo te puedo decir que casi el 80% de los que estaban ahí recordando pues esas rogativas que habían estado cantando de una forma o de otra. Es decir, fue muy participativa y muy sentimental en ese aspecto, ¿no? Pero lo que decía, María no tiene toda la razón, tú hablabas de Rosales, de la música y de tal, lo tenemos muy recientemente. Yo tengo que decir y agradecer la cantidad de personas que han comprado el libro mío de Pepita y todos los que han comprado tú me decían es que en la presentación que hicisteis, que hicimos allí contigo, con, con, es decir, que estuvisteis, nos transmitisteis a través de ese verso una emoción que al leer el libro, con Torrices, Inmaculada, Inmaculada, Maricarmen, Maricarmen, eso transmite ese sentimiento y esa emoción, lo que dice la guitarra, exactamente. Viernes 26 de mayo, es decir, prácticamente en dos, tres días, a las ocho y media en el Centro Cultural Integrado, última tertulia de la temporada en tierras de Isabel la Católica, con el lema La guitarra flamenca de Faustino de Dueñas, con el cante de José Pablo Lucas Lechuga y las palabras de Mariano García Pásaro. Vamos a terminar, ya suena la guitarra de fondo, eso significa que Mariano va a poner este punto final a este ratito que hemos conversado con todos los espectadores. Mariano, cuando quieras. Pues puede ser el horario que José María Pemán, el horario de cada cante que escribe cuando se debe de escuchar o cuando llega la hora de cada cante. A las doce, un fandanguillo, un cante claro y sencillo para la gente de fuera. A la una, cartagenera, una coprilla liviana. A las dos, una playera que ya es copla más entera. Y a las tres de la mañana, la seguiría gitana, ya empieza el cante de veras. Muy bien, eso sí, muy bien. Ese es el, vamos, no es el remate, es el inicio, el inicio de una gran tertulia. Pues yo que usted de verdad no lo perdería. Este viernes, ocho y media en el Centro Cultural Integrado. Mariano, Alfonso, gracias y que paséis una buena tertulia. Muchas gracias y que Dios reparta suerte. Gracias. 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 Gracias.